Osorio, largo para Dávila, va... ¡Qué gol! ¡Gol! Habrá de banda, lo tomará Gabriel Suazo, Brereton, Dávila, Dávila, volar... ¡Gol! 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 Marcos volado, Brereton, bonito pase, Brereton, Dávila... ¡Gol! ¡Gol! Siempre el Guaso mete un taco, a ver si llega a Nexi, se junta el Stamner, Isla Centro, está Núñez, ¡Gol! ¡Gol! Y Vinosorio, pégale, Darío... ¡Darío! ¡Gol! ¡Gol! Quiere sacar el centro de Gabriel, el hombro del Tunís, el centro, el cabeza, su golazo... ¡Gol! Valdés quiere enganchar, le queda Balazzo, sacando el centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Darío! Esta derecha de Balazzo, paja Barga... ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.